Hemos comenzado con la instalación de césped artificial en el Mundial 82, en uno de los campos más emblemáticos que tenemos en nuestra ciudad, aquí en la zona de Lesanche, en el barrio de San Ginés, y uno de los campos en los que se realiza una gran labor por parte de la escuela de fútbol base de San Ginés. La verdad es que es una de las actuaciones más emblemáticas y con las que nos hayamos comprometido en esta legislatura dentro del plan de césped, con el que pretendemos acabar con todos los campos de fútbol municipales que todavía tienen tierra. Y vamos a acabar con una inversión destinada a 3 millones y medio de euros que se va a acometer durante el próximo mes. Es el concreto de esta que estará finalizada antes de que tengamos el año. Así que es una gran noticia para todos los chavales que cuando vuelvan a este campo podrán disfrutar del césped artificial y sin duda podrán realizar un juego mucho más limpio y podrán llegar a casa en el país con el cliente. ¡Gracias!